compañeros, los subí directo, ya subí una primera sesión dentro del Club de Reglas Misceláneas sobre el tema de las cláusulas habilitantes, así que ya está ahí disponible en laacademiaactualizandome.com, ahí pueden entrar a ver ya esa sesión que me gustó, me gustó cómo quedó el tema como tal, en más o menos una horita explicando el tema de las cláusulas habilitantes alrededor de la resolución miscelánea y la reforma fiscal 2022. Pero bueno, vámonos de lleno, saludos, saludos a todos, gracias por estar aquí pendientes, entro aquí al quite aprovechando los espacios, ya debo de reconocer cómo ha sucedido en otros años aquí en la barra actualizándome, pues todos empezamos a tener una sobrecarga pues normal entre actividades del trabajo, reuniones sociales, familia y todo ello. Y bueno, se nos va complicando un poco la agenda a todos los compañeros ponentes, gracias a todos los que hacen un esfuerzo adicional para lo que son precisamente estos últimos días. Prácticamente la barra actualizándome se estaría despidiendo mañana en la tarde con la posada virtual que por ahí está coordinando en nuestras compañeras, Jazmín y Santa, y bueno, también su servidor, estaré ahí desde luego apoyando. Mañana tenemos esa posada virtual, habrá algunas amenidades, algunos, digamos, eventos, juegos y creo que hasta regalos sorpresas, me parece, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos comentando en todo caso, ¿vale? Mañana, mañana cinco y media, ¿no? Cinco y media se convocó. Y ya lo que son las siguientes semanas, en esencia, no va a haber programación en vivo, ya por ahí voy a coordinarme con Santi Salvador, si se ponen algunas retransmisiones de algunos buenos eventos que hayamos tenido a lo largo de lo que fue este año, 2021, para que pues los estemos pasando por si alguien se quiera asomar y dice, oye, ¿está bueno ese tema? Pues bueno, le sirva de repaso, ya estaremos comentando eso. Pues bueno, esta es una sesión especial porque es la presentación de la revista actualizándome.com, la revista de los contadores, en su edición número 95, que por cierto, bueno, está fresco, no puse aquí ahorita el clima, pero bueno. Y como pueden observar, pues es una portada con esta flor típica de la temporada como tal, y bueno, esa es la imagen que estamos seleccionando, que se seleccionó para esta edición ya de fin de año, navideña como tal, que por cierto, tengo la ligera impresión de que va a ser bastante frío, si de por sí ya se ha sentido bastante fresco, la verdad tenía rato que no se sentía, digamos, fresco varios días, y sobre todo, pues el año pasado no recuerdo que haya estado tan fresco como se ha sentido ahorita, así que yo creo que va a ser bastante frío en varias partes del país, ¿no? Y pues esperemos que dentro de lo que cabe sea algo normal, no tan crudo como tal, ¿no? Saludos allá a los compañeros que nos vean en las redes, aquí estamos en la presentación de la revista actualizándome. Vamos a ver rápidamente aquí en portada los artículos que nos aparecen. Primero arranca nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez Toral con el tema Navilandia, el país de la fantasía fiscal. Ya se ha vuelto tradición que nuestro buen colega y amigo Pablo Ricardo Pérez Toral nos comparta precisamente un artículo navideño fiscal como tal, en donde pues de manera, pues pudiéramos decir como hasta en tono de broma, varias cuestiones fiscales y sobre todo, pues relatando como que cuestiones de fantasía fiscal, pero que no son tan fantasía fiscal que prácticamente ya entran varias de esas cuestiones para la reforma 2022. Mira, aquí está Pablo, ¿qué pasó Pablo? Aquí echándole porras a tu artículo de Navilandia y pues en efecto yo ya, ya han sido ya algunos años que nos has compartido un artículo especial navideño fiscal, ¿no? Así como que alucinando de que eso no sucede aquí en nuestro país, eso sucede allá donde hay un señor barbón que anda de traje rojo, pero aquí en México no, no suceden ese tipo de cuentos fiscales navideños, ¿no? Ok, y veo que por parte de su servidor tengo aquí tres artículos en portada, tasas mayores de deducción de inversiones para personas morales en recicón, así que ahí también viendo precisamente pues uno de los beneficios que se le están señalando a las personas morales que se ubiquen como recicón, el régimen simplificado de confianza, me niego a decirle recico, no, 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 no me convence el nombre recico, mejor yo sí le pongo así como que el tono de recicón, ¿no? Vamos al recicón, pero bueno, ahí tenemos ese tema. Trabajadores disfrazados de recicón simularán honorarios y el SAT lo sabe. Ahí también interesante, ahorita comento un poquito más de eso. Y cierro con, ahora sí vienen las multas por no emitir los complementos a los FDIs a partir del veinte veintidós. De ahí nuestro buen colega y amigo Daniel Cadena Coronado, le mando un saludo hasta Mexicali. Él nos comparte aspectos a considerar antes del cierre contable fiscal veinte veintiuno para personas morales, ¿no? Sí, varios puntitos hay interesantes que nos ayudan a refrescar un poco algunos temas que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Los hermanos de la Cruz, saludos hasta Villahermosa, Tabasco. Ingresos fiscales, contables y su momento de obtención. Ahí hacen todo un mencurge entre lo fiscal, lo contable, la SNIF. Interesante cómo lo abordan. Y afortunadamente nuestro penalista de cabecera nos está visitando en fin de año, ¿no? Nuestro buen compañero y amigo Pablo Noé Pozos Melo, conocido como Viernecito de Jurisprudencia. Reflexiones de fin de año 2021 sobre la prisión preventiva. A ver, un poquito de agua para que circule como tal. Que por cierto, eso me recuerda que la próxima semana vamos a tener una sesión especial. Esa va por redes, va a transmitirse por los canales de Facebook, de su servidor, actualizándome, Diablillo, Viernecito, Ramón Ortega, precisamente. Vamos a estar los dos Pablos, Ramón y su servidor, en un programa especial de Barra Libre y de Abogados. La idea es precisamente comentar aspectos legales fiscales que se vienen para el año 2022. Ese es el tema que estamos agendando como tal. Y estar ahí rebotando puntos y pues bueno, convivir un poquito con todos, todos nosotros cuatro, que pues bueno, no nos hemos podido reunir como nos reuníamos de manera continua, ¿sale? Bien, espero que ya estén o hayan descargado la revista actualizándome o bien la descarguen en un espacio que tengan el fin de semana y le den una, una revisadita a los artículos. Pero bueno, vámonos, vámonos de lleno. Bien, la frase que van a encontrar en la editorial de esta edición es, todo lo que estamos viviendo ahorita y haciendo en estos momentos será lo que cosechemos más adelante. Así que vivamos con conciencia, haciendo las cosas bien y convicción. Porque hay ocasiones en las que la vida no nos da segundas oportunidades. Siembra hoy, disfruta mañana. Es el mejor consejo que puedo darte este fin de año para que recibas el que viene con los brazos abiertos y la mejor disposición para hacer todo como debe de ser. Felicidades. Es un bonito mensaje. Es anónimo. No, no ubiqué algún autor de esta frase. Me gustó, me gustó bastante. Y bueno, yo solamente quiero agregar en este mensaje, por favor, cuidémonos de manera directa, personal, propia, para nosotros estar bien y poder cuidar a los demás que están alrededor nuestro, que generalmente los primeros es la familia. ¿Y en qué sentido cuidarnos? Pues cuidarnos nosotros en diversos aspectos. Y uno sobre todo es la salud. Yo he sido muy renuente, debo de reconocer, a hacerme evaluaciones médicas. La verdad, debo de reconocer que gran parte, por lo menos hasta este momento de mi vida, si hago un promedio, he sido renuente a hacerme estudios médicos y que sí los he tenido que hacer, desde luego. Afortunadamente, hasta este momento, digamos que relativamente me encuentro bien, ¿no? Pero, pues, de repente salen ahí algunas cosas raras y extrañas. Y pues antes de que algo suceda peor, pues, mejor detectarlo a tiempo y salir a flote, ¿no? Así que, por favor, obsequiense a ustedes mismos, pues, por ahí algún buen, algún buen compendio de análisis clínicos, algún buen chequeo general como tal, pues, solamente para corroborar que estamos bien, ¿no? Yo sé que generalmente nosotros mismos sabemos que nos anda por ahí fallando, pero somos renuentes a que el doctor te diga, ¿no? Miguel, estás muy cachetón, tienes que bajar de peso, ¿no? Y dices como que, oye, oiga, doc, para eso, pues, no necesitaba yo venir, ¿no? Yo me lo podría haber dicho. Pero, bueno, ahí, por favor, cuídense mucho, pórtense bien en estas fechas, todo con medida, nada con exceso, señores. Pues, bien, seguimos avanzando. ¿Qué más tenemos por acá? Desde luego, cualquier detalle, cualquier situación con algún producto o servicio que manejamos en actualizandome.com, pueden contactar a mis compañeros en los diversos teléfonos, en los diversos canales, WhatsApp, Telegram, aquí mismo en el aula de la barra. Aquí tenemos a Salvador, tenemos a Santa, tenemos el Facebook Messenger, también ahí pueden contactar en la cuenta de actualizándome. De ahí, de antemano también, una disculpa cuando de repente me contactan a mí en los Messenger de Facebook o me dejan mensaje en redes, de repente, pues, no puedo contestar de inmediato. Sí contesto de lleno, eso sí es un hecho, a todos le contesto, pero de repente también hay uno que otro compañero que me contacta, así como que dándome a conocer que él necesita que lo apoye alguno de mis compañeros de soporte técnico. Y prácticamente, así como ustedes los contactan, yo también los contacto a ellos, ¿no? Tengo que mandarles un mensaje, tengo que hacerles una llamada, porque, pues, no siempre estamos en las mismas oficinas como tal, ¿vale? De que cualquier cosa, ahí los pueden contactar y enlazar, ¿vale? Bien, la revista actualizándome.com, para los que por X o Y anden por acá y sea la primera vez que nos están viendo o escuchando, digan, bueno, ok, ¿de qué se trata esto de la revista actualizándome? Bueno, es una revista digital que se publica de manera quincenal. Ya estamos en edición número 95, cada revista tiene un costo de 60 pesitos como tal, pero la recomendación es mejor subirse a la suscripción anual, porque van a poder acceder a todas las ediciones, las 95 que ya hay en este momento, más todas las que surjan durante el año de la suscripción. Ahora, lo mejor, lo mejor es sumarse a CTI y todos los beneficios, porque dentro de todos esos beneficios, uno es, desde luego, la revista actualizándome.com. De todos los que estamos aquí, pues, bueno, pueden preguntarles aquí a los compañeros qué les parece todo lo que hemos hecho en actualizándome. Debo de reconocer que también yo hago balances, ¿no? De cómo nos fue este año 2021 con relación al anterior sobre todo, pero sí, ¿no? El 2020 honestamente no tiene punto de comparación. Fue un año terrible, terrible en muchos aspectos y, bueno, afortunadamente creo que 2021 lo estamos cerrando mucho mejor en muchos, muchos aspectos, afortunadamente, ¿no? Espero que igualmente ustedes, después de todo esto que se vivió en el 2020, lo que estamos ahorita viviendo en 2021, esperemos que se empiecen a retomar cada vez más, pues, todo lo que es una normalidad como tal. Ya tuve oportunidad de hacer algunos eventos presenciales. Vamos a hacer todavía algunos eventos presenciales la próxima semana y, pues, ya se está programando la agenda, yo ahora sí puedo decir, la agenda de enero, ya tenemos algunas invitaciones y salidas como tal de manera presencial a varias partes del país. Esperemos que eso se pueda, esperemos que no se den sorpresas porque, pues, honestamente se ve mucha incertidumbre como tal. Los que andamos en cuestiones de inversiones de las bolsas de valores en el mundo, estamos notando que hay una negatividad muy, muy fuerte que, honestamente, pues, creo que pudiera estarse repitiendo algo de lo que también se vivió el año pasado a finales, ¿no? Pero, bueno, son experiencias y, pues, vamos a seguirle como tal, ¿vale? Bien, vámonos con un tema que comparto en la edición 95. Trabajadores disfrazados de reciclón simularán honorarios y el SAP los sabe. Bien, ustedes deben ya, creo que la mayoría de los que estamos aquí, hemos estado estudiando las reformas fiscales desde septiembre del 2021. Prácticamente hemos estado estudiando la reforma fiscal. Hemos tenido varios programas, varios eventos, varias sesiones. Yo todavía sigo el día de hoy compartiendo aquí en la barra actualizándome. Espero mañana sí, espero mañana sí poder estar avanzando con el tema de ICR personas, personas morales, reciclón sobre todo. Ya creo que es la sesión 12 que sería. Ya tuvimos una de código, ya tuvimos de IVA, ya tuvimos de EPS. Y, pues, en este caso, esto que les estoy compartiendo aquí tiene que ver con reformas al Código Fiscal de la Federación. La autoridad, y por eso la cuestión, el SAP lo sabe. Sí, el SAP lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque detectó en todos estos años del surgimiento del RIF y en su momento del repeco, que después estos regímenes fiscales son utilizados para andar haciendo operaciones simuladas, andar evadiendo, andar ordeñando a otros contribuyentes que tienen una carga fiscal más fuerte. Bajo esta filosofía de que el reciclón personas físicas, pues realmente se va a ubicar en un ranguito y de ahí le va a aplicar una tasa que va del 1% al 2.5 y ese va a ser su ICR a pagar. Siguen todavía todos los cuestionamientos alrededor del IVA y del IEPS. ¿Qué va a pasar con el reciclón? ¿Si va a haber facilidades? Eso. Seguimos esperando reglas misceláneas. Ya es 16 de diciembre. Aún no hay ningún anteproyecto. Quizás, yo soy de la idea de que quizás salga hoy en la tarde-noche algún anteproyecto de lo que pueden ser las reglas misceláneas 2022 o bien mañana 17, que sería el último día hábil del SAT, liberen un anteproyecto que prácticamente sea el que estén publicando quizás la próxima semana por allá. El 23 pudieran estarlo publicando o quizás el 24. La carta aporte, por ejemplo, Aida, sigue muy fuerte todos los rumores de que lo van a prorrogar como tal porque siguen haciendo cambios. Ya vieron lo que se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación sobre el tema de la carta aporte. Chéquenlo. Yo apenas lo empecé a leer previo a la entrada. O la verdad, les decía que tristemente he tenido que estar invirtiendo bastante tiempo ahorita en bancos porque sufrí un robo y dentro de ese robo se llevaron mis tokens bancarios de mis empresas y personales también, desde luego, ¿no? Y bueno, es todo esto de que vas a la sucursal y que los tokens no hay, de que tu banca, esa banca que manejabas ya no la pueden renovar, que tiene que ser otra, bueno, todo un show, ¿no? Y bueno, eso me ha desviado un poquito de mi rutina normal de actividades y bueno, una de esas actividades es generalmente pues estar pues analizando estas cuestiones, en este caso del tema de la carta aporte que se publicó y pero sí, Aida, va a haber prórroga, ¿no? Pero bueno, regresando a estos temas y es lógico que el SAT dice, ok, vamos a poner como que ciertos detallitos de que si usan a los recicón, ¿no? Suceda esto. Bueno, ahí les dejo este comentario aquí en este artículo de la revista actualizando.com. También ayer me parece que compartí en el grupo de WhatsApp de CTI, compartí algo que a veces, debo de reconocer que a veces pienso que un tema ya se difundió en exceso, ¿no? Pero veo que de repente pues siguen preguntando bastante, ¿no? El tema del CFDI 4.0, ¿no? Gente pues también que de repente entiendo, ¿no? Cada uno andamos en nuestras actividades, enrolado en la problemática que pudiéramos traer cada uno de nosotros y pues a veces reitero, doy por hecho que un tema pudiera ya estar pues aclarado, ¿no? El tema del CFDI 4.0, su origen viene de la reforma fiscal 2022 y que pues entraría en vigor el primero de enero. Pero seamos prácticos, es algo imposible que el primero de enero del 2022 ya estemos como tal facturando en una nueva versión cuando pues simple y sencillamente no ha habido todavía mayor detalles alrededor de toda la documentación técnica. Por eso el mismo SAT en su área de preguntas frecuentes dentro del área de facturación ya puso que vamos a estar en un periodo de transición el primer cuatrimestre del 2022 con el modelo 4.0. E incluso, e incluso me voy más allá. El tema de la carta porte, el complemento carta porte, pues yo creo que sería pues más sano que ya se viera bajo la versión 2.0, la nueva versión, ¿no? Hecho Jacinto, suerte, dale, dale turbo eso, éxito. Estamos en contacto. Bien, entonces, ya veremos qué sucede, ¿no? Entonces, creo que incluso después van a estar y van a seguir ampliando y van a seguir sacando esquemas de transición en ese sentido, ¿no? Pero bueno, dentro de todo este mundo del CFDI 4.0, precisamente hay un tema que es el de los complementos. Los que me conocen saben muy bien que, pues, el tema de la facturación electrónica es un tema que abordo continuamente, que lo estudio ampliamente, que comparto muchas cuestiones alrededor del mundo de la facturación electrónica. Y bueno, aquí veo que aquí a la mano tengo este librito, ¿no? Facturación electrónica, aspecto jurídico fiscal. Recuerden que este libro está ya en versión digital, lo pueden descargar. Desde luego, pues, ya no está con las actualizaciones, que por cierto, ese tendría que ser otro libro. Después, así como que segunda parte de este, ¿no? en donde ahora estamos viendo que en la reforma fiscal 2022 están fortaleciendo todo el tema de la facturación electrónica. Y algo que siempre me preguntaban, es que Miguel, ¿por qué mi proveedor no me emite los complementos de recepción de pago? Y mi respuesta siempre era, porque está obligado a emitirlos, pero ¿qué crees? No hay una multa específica. Hay una multa genérica. Así que, entre comillas, no hay sanción. Lo pudieran sancionar con la multa genérica, pero seguramente vendrá la defensa y echar abajo esas multas. Pero, ahora, precisamente así se llama el tema, ahora sí vienen las multas por no emitir los complementos a los FDIs. Y no sólo el complemento de recepción de pagos, que es el que la mayoría trae en mente, el complemento de recepción de pago. Pero son más de 20 complementos que existen. Si la autoridad detecta que algún complemento no lo estás emitiendo, pues bueno, nos va a poder multar. Y la multa es por cada complemento no emitido, ¿vale? Así que, interesante ese ajuste en el Código Fiscal de la Federación. ¿Vale? Bien. Y mandamos un saludo nuevamente a nuestro compañero Daniel Cadena Coronado. Saludos, estimado Daniel. Pues, nos está compartiendo ese tema. Aspectos a considerar ante el cierre contable fiscal 2021 para personas morales. Generalmente, y creo que ahora más, con todos estos cambios que se vienen para el 2022, es necesarísimo, pues, dar una buena revisada previo a que termine el ejercicio para, pues, ajustar todo y, pues, sea menos compleja la carga para lo que sería la parte de la preparación de las declaraciones anuales. Ver que pudiera estar ahí fallando entre lo que se declaró a lo largo de pagos provisionales y lo que viene ya en los números finales, ¿no? Incluso, como ahorita comentaba Jacinto, ¿no? Estaba preparando una información porque tiene que ir a presentárselo a unos clientes porque, pues, al parecer algo sucedió y se disparó la utilidad, ¿no? Porque a lo largo del año una persona moral, pues, viene aplicando coeficiente, ¿no? Y sí es sabido, de repente, de muchas empresas que su contabilidad no viene al día, viene desfasada, ¿no? Y por desfasada me refiero a que simplemente, pues, determinaron un ingreso acumulable para efectos de pagos provisionales y, pues, ahí hicieron sus números para efectos del IVA y ya, ¿no? Y no había una contabilidad como tal. Entonces, pudiera ser que ya una vez que está armándose ya la contabilidad, pues, pudiera haber diferencias en ese sentido o incluso darse cuenta que traen una utilidad no contemplada y que, pues, algo tienen que hacer o pueden hacer antes de que se termine el ejercicio. Pero, como les decía yo a Jacinto, me viene ahorita una empresa, me dice, oye, Miguel, se nos disparó la utilidad un 40% y ya estamos al 16 de diciembre. Pues, no tan fácil me va a permitir analizar la información, pues, para hacer algunos ajustes o cambios o idear alguna planeación con tiempo, ¿vale? Pero, pues, bueno, a veces sucede, a veces así sucede. Así que les recomiendo este artículo de nuestro compañero Daniel Cadena Coronado. Y, bueno, nuevamente veo que aquí aparezco con un tema de a cuánto la multa por no leer el QR del Marbete en bebidas alcohólicas ante el cliente a partir del 2022. Y sí, en efecto, se agrega dentro de las obligaciones en materia del IEPS el que cuando llegue la persona que va a servir esa bebida alcohólica al cliente va a tener que leer el código QR. Y para leer un código QR, pues, tengo que tener un dispositivo y ese dispositivo tener conexión a Internet porque se va a enlazar al portal del SAT y nos va a dar las especificaciones de esa bebida que tendrían que coincidir con la que me están ofreciendo. Si estoy pidiendo un tequila de tales características, pues, eso tendrá que votar a la hora de que leen el QR. Y si no hacen eso, ¿de a cuánto la multa? Chéquenlo. Esto es reformas que se están dando como tal en la ley del IEPS en combinación con el Código Fiscal de la Federación. ¿Vale? Interesante porque uno se preguntaría ¿Cómo se va a dar cuenta la autoridad de que no me están leyendo el código QR para que los multe? ¿Vale? Y, bueno, ahí hago mis comentarios sobre ese tema. ¿Vale? Bien. Seguimos avanzando. Como siempre les recuerdo y precisamente estamos actualizando ahorita podcast, los podcast de actualizandome.com. Por ahí hubo una falla técnica por parte de un proveedor de los listados de podcast. Pero, bueno, ya se están actualizando para que entren ahí a los podcast. Tenemos los podcast de actualizandome. Tenemos los podcast de la revista actualizandome. Y también tenemos podcast de los diversos ponentes de la barra actualizandome.com. Por ejemplo, preguntaría de todos los que estamos aquí ¿Quién de ustedes está acostumbrado a escuchar podcast? Yo ahorita, por ejemplo, acabo de inaugurarme con Amazon Music. Lo veo que tenemos el acceso dentro de la suscripción de Amazon. No es el Amazon Music Premium, ¿no? Porque creo que hay un Amazon Music Premium que creo que si hay que pagar algo adicional. Tengo Spotify, ¿no? Que ya creo que por ahí compartí cuál fue mi canción número uno. Que, pues, fue Elvis Presley. Este año sí fue Elvis Presley. Julio Iglesias quedó hasta el último. Y extraño, Neil Diamond no estuvo en mi listado. Pero, bueno, les decía. Tenemos ahí podcast. ¿Quién de ustedes sí es escucha de podcast? ¿Quién de ustedes sí escucha podcast? Bueno, ¿quién me dice? Sí, no, no estoy acostumbrado. Escucho la radio, escucho música. O, bueno, también de repente escuchar podcast. Y en este caso de nuestros temas. Pues, se pueden dar una idea de también la barra de programación actualizándome. Y si algún tema les gusta. Y, pues, lo pueden continuar dentro de CTI como tal. ¿Vale? Así que ahí tenemos esto de los podcast. Y también aquí en actualizándome.com Tenemos un grupo abierto en actualizándome. En donde damos a conocer los diversos productos y servicios que manejamos. Nada más hay que identificarse, ¿no? Para, pues, tener ahí, pues, identificados a todos. Y no se anden por ahí colando gente. Gente que no se comporte, digamos, ¿no? Aida dice que a veces, Laura, se me gusta mucho. Y aprovechamos el tiempo mientras hacemos otras cosas. Sí, sí. Hay una diversidad de podcast de todo tipo. De todo, todo tipo. ¿Vale? Así que ahí tenemos. Mandamos un saludo a los hermanos de la Cruz. A Ricardo y Raúl. Hasta Villahermosa, Tabasco. Y me gustó mucho. Me gustó mucho cómo abordaron este tema de ingresos fiscales y contables. Y su momento de obtención. Ahí, pues, esta mezcolanza entre lo fiscal, lo contable. Con relación a las NIF como tal. Y, sobre todo, que ya ahorita, bueno, ya no le, ya no di continuación. Porque, pues, entré aquí al programa. Comentaban allá en el grupo de Watts sobre un tema en materia de cancelación de un comprobante. Y mi pregunta fue, pero, ¿por qué quieres cancelar la operación? Entendí que la quiere cancelar porque ya no se la van a pagar. ¿No? Eso fue lo que entendí, ¿vale? Que ya no se la van a pagar. Pensé que era una persona moral. Ya, pues, me adquirieron la corrección. Es una persona física. Por las cuestiones y momentos de acumulación. Es lógico que si soy una persona moral, mis momentos de acumulación no siempre van vinculados a una factura. Pero, si ya ofrecí el servicio, si ya entregué el bien, pues, estamos hablando de que ya se dio el momento de acumulación con independencia de la factura o no. Pero, bueno, ahí estaba yo rebotando ese tema como tal. ¿Vale? Bien. Y, pues, precisamente, uno de los artículos principales de esta edición, pues, es este, el de Navilandia, el país de la fantasía fiscal. ¿Y por qué principal? Porque, precisamente, pues, viene la época navideña, Navidad, fin de año. Y, aquí, Pablo Ricardo Pérez Toral, con su forma muy particular de contarnos una historia entre ficción mezclado con realidad y la reforma fiscal 2022 y un cuento navideño, pues, precisamente, nos habla de, vivimos en el país de la fantasía fiscal, ¿no? Y, y, y varios, varios de esos deseos se están haciendo realidad a partir del 2022, así que, ahí les, ahí les recomiendo, denle una vista aquí al artículo de nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez Toral, que, que creo que por aquí anda, ah, sí, sí, aquí anda, aquí anda. ¿Qué pasó, estimado Pablo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, y, eh, precisamente, otro tema de los que comparto y que comentaba en el arranque, lo de tasas mayores de deducción de inversiones para personas morales en RECICOM, ¿no? Cuando te pones a analizar a detalle estos aumentos de tasas, en lugar de aplicar las tradicionales, tienes unas tasas mayores que te permiten aquí en el RECICOM personas morales. Digamos que, es uno de los beneficios que se está instaurando para las personas morales en el RECICOM. Tenemos el flujo de efectivo y tenemos este de las tasas. Dentro del flujo de efectivo, poder deducir las compras, que también es otro interesante beneficio. Y, cuando te pones a revisar, pues, te das cuenta que es una copia del artículo con relación a los articulados en materia de deducción de inversiones del título 2. Prácticamente es una copia, ¿vale? Pero, no todas las tasas son mayores a como están en título 2, ¿no? Por ejemplo, pregunto aquí a todos los que estamos en este momento. ¿Cuál es la tasa que ubican de inmediato que es mayor para RECICOM? Así, a ver, ¿quién me dice? De lo que ya hemos estudiado y todo lo que ustedes ya han estudiado en eventos, en charlas, todo. Ahorita sí, de bote pronto. ¿Cuál es la tasa aumentada que se les viene a la mente para RECICOM personas morales? A ver, vamos rapidito, a ver, ¿quién me apoya? ¿Quién me apoya? ¿Quién me apoya? Ahí les robo tantito, los distraigo tantito. Yo sé que me están escuchando, quizás no me estén viendo, pero me están escuchando. Tantito pido que, ok, Sergio, 50, 50, ok. ¿A qué cosa, Sergio? ¿Qué es una de las que más ha llamado la atención? Desde luego, ¿no? Esa tasa del 50% en qué es una de las que más ha llamado la atención. A ver, Sergio, los demás, ¿quién ayuda? ¿Quién ayuda ahí a Sergio? Por favor, a recordar 50 en qué, en qué tipo de activo. A ver, a ver, a ver. Vamos, 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 ánimo, ánimo. Ya estamos en las últimas del año. No, nadie. Bueno, ahí está, Raúl complementando eso. Arriba del Norte, Coahuila, Nuevo León, puestos, eso, equipo de cómputo. En efecto, ¿no? Un ejemplo es el equipo de cómputo. En el título 2, para personas morales como tal, está en el 30, para aquí estaría al 50%. Nada más recuerden que si hay requisitos que cumplir, ¿vale? Para aplicar esas tasas, ya estando en Recicón, personas morales, ¿no? Bien. También, les decía, me da un gustazo que nos acompañe en esta edición nuestro compañero Pablo Noepo Susmelo, alias Viernecito de Jurisprudencia, que le encanta compartir memes, ¿no? A ver, ¿quién de los que estamos aquí no sigue al Facebook de Viernecito de Jurisprudencia, ¿no? Debo de reconocer que tiene de repente unos memes que me queda así con cara de, ay, 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 explíquemela, porque no, no le doy. Nada más, no, nada más, no le doy, ¿vale? Pero bueno, en este caso, él nos comparte, ¿qué está pasando con la previsión preventiva en nuestro país? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado? ¿Hacia dónde puede o debe de ir este tema de la prisión preventiva? ¿Vale? Que mucho se ha discutido en medios este tema de la prisión preventiva y, pues, algunas cuestiones, pues, que se han dado a conocer de ciertos personajes que andan por ahí o andaban por ahí en libertad como tal, en lugar de estar, pues, cumpliendo alguna pena corporal, ¿no? Así que interesante ese tema. Chéquenlo. La verdad, me gustó mucho cómo lo redactó nuestro buen colega y amigo Pablo Ricardo. Pablo Ricardo. Pablo, no hay pozos melos. Vamos a esto de tener varios Pablos en una misma edición ahora, ¿no? Ok. Bien. Y, a ver, ¿cuándo son las vacaciones del SAT, señores? ¿De qué día? ¿Qué día? ¿Quién dice yo? Esto fue publicado. Ahí está Aida, de volada Aida. Mira, Aida dijo, esa sí me la sé. Exacto, Aida. Esto fue publicado en el segundo anteproyecto de la cuarta modificación a la resolución miscelánea. El 6 de diciembre. Varios ya andaban preguntando, oye, ¿qué onda con las vacaciones del SAT? ¿Qué onda? Se van a ir hasta el 22 o hasta el 23 de diciembre y van a regresar hasta el 5 o 6 de enero, ¿no? Y no, sorpresa, se apegaron a las vacaciones de los niños de las escuelas. Porque las escuelas también prácticamente, pues, se van de vacaciones en ese mismo calendario, ¿vale? Es correcto, Monilú. Así es, así es. Así es. Así que, pues, señores, lunes, 3 de enero, arrancamos la barra actualizándome. Estemos los que estemos, aunque estemos solitos aquí, algunos dando charlas el 3 de enero, así como que apenas digiriendo la cena de fin de año, así como que vamos sacando apenas de aquí todo lo que nos comimos. El 3 de enero, lunes 3 de enero, ya vamos a andar turbo, ¿vale? Ya vamos a andar turbo. Griselda, ahorita terminando la sesión, nos echamos una llamadita, ¿vale? Con un consomé, ah, con un consomé me bajo la cena. Todos, todos todavía desvelados, sí, todos ahí. ¿Cómo dice? Todo, todo hervidos, ¿no? Fundidos, ¿no? O algunos dicen todos crudotes. Sí, caray, va a estar bueno, ¿no? Pero bueno, nos vemos el lunes 3 de enero, ya arrancamos. Incluso, creo que tenemos evento el 3 de enero. Ahorita veo, ahorita veo, ¿no? Así es exacto, crudos, hundidos, rostizados. Hay varios términos, Griselda, ¿vale? Bien, excelente. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Y bueno, eventos que tenemos bajo demanda, en este caso de nuestra compañera Yasmin, el minicurso de plataformas tecnológicas 2021 está totalmente accesible, bajo demanda, dentro de CTI y laacademiaactualizandome.com, ¿no? Por cierto, déjenme comentarles, ahorita que estoy viendo aquí lo de las constancias de actualizandome, por estar aquí tomando las sesiones, los eventos. Vamos a aprovechar también estos días que va a estar suspendida la barra actualizandome, para reprogramar algunas ediciones de la barra y sumar nuevos compañeros también a la barra actualizandome. Así que, pues, van a venir algunas sorpresitas para 2022, ¿no? El Diplomado en Inversiones, señores, arranca en mayo, sigue en preventa, Súmense al Diplomado, bienvenidos a sumarse al Diplomado en Inversiones. Los que ya están en el Diplomado actual, se van a sumar a este Diplomado sin ningún costo. Y los que se sumen van a poder acceder a todos los videos, a todos los materiales del Diplomado anterior de Inversiones. Y que, pues, bueno, vemos que anda rojo, ¿eh? Anda rojo el mercado últimamente estas semanas, caray. Pero, bueno, ya habrá días para recuperarse en todo sentido, ¿no? Desde luego, también recuerden que en la revista Actualizandome tenemos los memes, ¿no? Precisamente ayer y ahí cascabeleando, dimos el programa de Actualizando Meme con apoyo de Salvador, con apoyo de Hilbert, porque algunos andaban vestidos de Spider-Man ayer, que fue el estreno. Y, bueno, Yasmín, por cuestiones de salud, no nos pudo acompañar. Y Roberto, pues, ahí por algunas presiones de trabajo. Pero sacamos a flote, actualizando un meme de la edición 93. Ahorita voy a ver cómo estamos la próxima semana para sesión interactiva, aunque sea, pues, ver a qué horario. Y sé que si por X o Y no pueden estar, voy a tratar de que sea en las mañanas. Pues, bueno, va a quedar la grabación, se va a subir a CPI. Y también, en su caso, actualizando Meme 94, ¿no? De la edición 94. Para tratar de cerrar. Y también vamos a echarle borras al taller teórico práctico de arrendamiento a personas físicas, que va a seguir avanzando y que también Yasmín va a agregarle el recicón personas físicas en el tema de arrendamiento, en todo caso, ¿no? Recuerden también que en la revista actualizándome, aparte de temas fiscales, legales, contables, etcétera, tenemos temas de reflexión, tenemos temas de desarrollo humano. Y, bueno, en esta edición van a encontrar la historia de una ranita envidiosa. La envidia y sus consecuencias se llama Es Historia. Últimamente he estado seleccionando muchos cuentos como que enfocado a niños, pero que, pues, también nos sirven a nosotros, que ya no somos tan niños. Nos sirven para, pues, recordar varias, varias cuestiones que, pues, bueno, se supondría que tenemos que tener claro desde que somos niños, en este caso a través de historias, ¿no? ¡Ah, sí es cierto! Hoy, señores, hoy hay sesión del Seminario Fiscal 2021-2022. Sí es cierto, ya no me, ya no me estaba, bueno, ya no me estaba acordado en este momento, pero sí, hoy tenemos sesión con dos excelentes ponentes. Nuestro buen compañero y amigo Ramón Ortega y otro excelente compañero y amigo José Antonio Nieto Ariza. Ellos van a comentarnos sobre ajustes en materia de ICR para personas morales, ¿vale? Ese es el tema que nos van a compartir hoy. Las sesiones de 6 a 9 de la noche, hoy. De ahí descansamos tantito y regresamos el 5 de enero con nuestros compañeros Daniel y Montserrat, ¿vale? Así que, pues, arrancaremos enero bastante intenso. O sea, hay bastantes actividades en enero como tal. Precisamente creo que aquí está el promo. No, no, no está. No, pensé que estaba el promo específico. Veo que no, no se puso. Y, bueno, señores, si ustedes quieren mantenerse actualizado con todo lo que está sucediendo alrededor de la Reforma Fiscal 2022, creo que deben de sumarse al Club de Estudios sobre Reglas Misceláneas 2022, ¿vale? Los que estuvieron en el seminario de reglas misceláneas que estuvo a lo largo de los últimos años, este club lo tienen gratuito, ¿vale? Simplemente contacten a mis compañeros y díganles, oye, yo estuve en el seminario de reglas misceláneas, me quiero sumar a este, adelante, sin problema, ¿vale? Y aprovechen porque hay precio de preventa todo diciembre todavía, ¿vale? Para sumarse a este club. Varios me han preguntado, ay, Miguel, ¿de qué trata? Ustedes van a tener acceso a sesiones en vivo, a cursos vía videoconferencia, vía transmisión online. Van a tener acceso a un grupo de WhatsApp que ya se abrió. Bueno, ya también ya la academia ya está funcionando como tal, incluso el día de hoy. Bueno, ayer anuncié un material en materia de cláusulas habilitantes. Hoy subí ya el video, ya está disponible. Son un poquito más de 60 minutos en donde hablo del tema de las cláusulas habilitantes y la reforma fiscal 2022 como tal. Hasta el 31, estimado Sergio, hasta el 31. Por ejemplo, para todos los compañeros CTI, en preventa está en 1,500. Para los socios del Colegio Nacional de la Contreras Públicas y Delegaciones está en 2,000 pesos. Y público en general, 2,500 pesos. Esos son los precios de preventa como tal. Así que ya empezamos y la próxima semana precisamente tenemos una sesión en vivo donde mi idea de esta sesión, de esta sesión inaugural en vivo vía videoconferencia es que precisamente pues comentemos algunas generalidades de la resolución miscelánea y si ya hay algo de un anteproyecto o incluso en una de esas ya se publicaron la resolución miscelánea que le demos una revisada en general para pues compartir algunos puntos rápidos con independencia de que estaremos hablando, abriendo más y más y más sesiones. Que por cierto, arrancamos el año con un curso de resolución miscelánea vía videoconferencia y que todos los que están en el club ya no tienen por qué pagar ni un centavo adicional. No sé si tengo aquí el promo. Este estaba al revés el promo. Esta es la sesión de hoy con Ramón y Antonio. Hoy de 6 a 9 sobre ajustes fiscales alrededor de personas morales en el ICR. Hoy, hoy. Así que si ustedes ya están en este seminario fiscal y no les han llegado sus accesos, contacten a mis compañeros. No vaya a ser que se fue anodeseado o hubo un error por ahí de comunicación. ¿Sale? Por favor, Sote, contacten a mis compañeros. Y les decía que, ah, bueno, tenemos un evento presencial. Tenemos un evento presencial el último del año aquí en el Puerto de Veracruz con transmisión online. Es decir, si alguno de ustedes quiere tomar este evento desde cualquier lugar donde se encuentren, puede tomarlo también vía transmisión online como tal. Este es el 21 de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? ¿Cuándo va a ser? El del 21, Aida. Y el de resolución miscelánea, este es el del 21. Y el de resolución miscelánea, ok, veo que no lo puse. ¿Vale? El de resolución miscelánea es 3 y 4 de enero. O sea, el lunes y martes en la tarde tendremos ya un evento de reglas misceláneas. Y todos los que están en el club tienen acceso ya sin costo. Si alguien no tiene, no es parte del club, no hay problema. Tiene un precio específico como un evento normal. ¿Vale? Yo les recomiendo que se sumen al club porque todos los eventos que vengan de reglas misceláneas, y aparte todas las sesiones que estaré compartiendo en vivo o bien sesiones grabadas también a lo largo de todo el 2022 y también apoyando cualquier duda que surja en el grupo de WhatsApp del club de reglas. Tenemos un grupo especial del club de estudio sobre reglas misceláneas. ¿Vale? Así que, pues bueno, ahí lo tienen, señores. Pues esta ha sido la presentación de la revista actualizandome.com, la revista de los contadores, edición 95. Espero ya la hayan descargado, si no que la descarguen en breve. Yo me reitero a la orden. ¿Alguna duda, pregunta, comentario con toda confianza? Nos estamos viendo en la tarde, en la sesión módulo tercero del Seminario Fiscal 2021. ¿Qué pasó, Aida? Dime, el evento de... Ya se nos congeló, Aida. Adelante, Aida. ¿Del 21 qué costo tiene? ¿El del 21 qué costo tiene? A ver. El del 21, está para CTI en 400 pesos. Si eres parte del Seminario Fiscal, está en 300 pesos. ¿Vale? Ok. Sí, sí, sí. Para colegio, 600 y para mil pesos, ¿no? ¿Vale? ¿Hecho? ¿Hecho, pues? Pues, señores, un gustazo haber estado aquí con ustedes. Retorno controles a Central de Actualizándome. Gracias. Hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.